La denominación de origen aceite Sierra del Moncayo adelanta la campaña olivarera al próximo mes de noviembre, estimándose una recolección similar a la del pasado año que rondó los 2,8 millones de kilos de aceituna. Las almazaras y cooperativas de la denominación de origen aceite Sierra del Moncayo comenzarán en noviembre la selección, control y elaboración de las olivas para la obtención de aceites de oliva virgen extra de la comarca. Según datos iniciales, se estima que el total de la campaña olivarera de las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja llegará a una cantidad inferior a los 3 millones de kilos de aceituna, media de la campaña pasada, pero con el objetivo de aumentar la calidad de los aceites obtenidos. Precisamente para conseguir una mayor calidad, y después de tres años trabajando en la calidad final de los aceites certificados bajo la denominación de origen protegida, este año se adelantará la recolección. La DEO Aceites Sierra del Moncayo, que preside a Miguel Ángel la Cámara, se encuentra situada al oeste de Aragón, abarcando el noroeste de la provincia de Zaragoza, formando una unidad morfológica, geográfica e histórica homogénea que comprende las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja, con más de 2.500 oleicultores censados y más de 1.400 hectáreas de olivar repartidas en 34 municipios. Constituida como asociación en 2007, consiguió su certificación como denominación de origen en 2009. La DEO cuenta con una producción media anual de más de 4 millones y medio de kilos de aceituna. Forman parte del Consejo Regulador, las Cooperativas y Almazadras, Sociedad Cooperativa Comarcal Santo Cristo de Magallón, Sociedad Cooperativa Agrícola de Borja, Sociedad Cooperativa Agraria Sanatilano de Tarazona, Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Pilar de Novayas y Aceite Sanbel de Bulbuente.